¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más al video de cómics de la semana. En esta ocasión tenemos dos lanzamientos bastante interesantes. Uno de ellos es de un creador que me fascina su trabajo, que he tenido el gusto de platicar con él extensamente, que es Brennan Fletcher, unido a su equipo de siempre, su Dream Team, que es Cameron Stewart, y por supuesto la señorita Vap Star, que se rifaron bastante bien con Batgirl. Y ahora retoman un poco ese concepto de la chica motociclista, pero lo aplican a algo diferente. Esta vez vienen acompañados del apadrinazgo de Imash, dándole su primer cómic independiente, su cómic de autor, que es Motor Crush, donde vemos a esta chica que de día se dedica a correr en estos círculos de motociclistas un poco extremos, y en la noche se dedica a esta guerra de bandas también entre motociclistas, porque hay ahí una droga especial llamada Crush, que es la que les da el poder de la velocidad. Entonces suena algo bastante loco, es un poco de ciencia ficción, un poco de... ¿Cómo podríamos llamarlo? Aventura también, acción-aventura con chicas motociclistas. Así que si fueron fanáticos del trabajo de Batgirl of Pornside, pues sigan a estos tres creativos bastante rifados, Vap Star, Cameron Stewart y por supuesto el señor Brennan Fletcher, que se rifan bastante. Y hablando de otras editoriales, tenemos esta colaboración entre Dynamite y DC. Para los fanáticos de las series ochenteras, seguramente se acuerdan de La Mujer Biónica y por supuesto de La Mujer Maravilla de Linda Carter, así que se unieron a través de este nuevo cómic, lo cual es algo bastante padre, porque generalmente ver a nuestros ídolos de antes en su estado actual, pues ya no es tan padre, porque los años no pasan en balde, pero verlos como nos recordamos, aunque sea dibujado, pues siempre es un gusto bastante padre. Así que fanáticos de esas series de antaño, pues aquí tienen una forma de continuar con las aventuras antiguas. Ahora vámonos del lado de DC Comics, que aquí sí se lanzaron bastantes cosas. El consentido de esta semana es, por supuesto, el señorito Dick Grayson, Nightwing, como pueden ver. Ahí está la sudaderita. Ahora vámonos papu, que regresa, no regresa a Bloodhaven. Es un... algo raro de explicar. Bueno, no es tan raro, solamente son de esas cosas peculiares que de repente tienen los cómics. ¿Por qué? Porque es la primera vez que va a Bloodhaven dentro de la continuidad de New 52, pero los que conocen la trayectoria de Grayson saben que no es la primera vez en la historia de publicaciones que va a esta ciudad. Ahí es donde vivió después de que se separa de Bruce Wayne, se emancipa y dice ya no quiero ser más tu hijo adoptivo, psychic y demás cosas. Se va, ya hace su propia carrera en Bloodhaven, que había desaparecido de los New 52, pero aquí viene ya este regreso triunfal a la ciudad que le dio una identidad propia a Dick Grayson como Alan Nocturna. Tenemos también por acá Shade de Changing Girl, que continúa este sucesor espiritual de lo que fue Vértigo con Young Animals, que es una iniciativa bastante padre. Si han podido leer alguno de los cuatro títulos, Doom Patrol, Cave Carson, Mother Panic y por supuesto Shade, seguramente ya vieron más o menos de qué tratan. Este es un alien que se mete al cuerpo de la chica popular de la prepa, entonces tiene que vivir como todas estas situaciones que se dan propias de una preparatoria. Ya saben, si vieron Mean Girls de Lindsay Lohan, más o menos saben cuáles son los dramas que puede haber en una preparatoria de chicas. Entonces imagínense eso, pero con un alien metido en el cuerpo de una de esas chicuelas. Entonces presta para algo bastante loco, Sean. Supervisado por Gerard Way, que es como el curador, jefe, editor de todo Young Animals. Así que si les ha gustado la forma en la que escribe y los proyectos en los que ha estado involucrado, por supuesto My Chemical Romance, pues ahí pueden darle una checada. Y eso puede ser su pase de entrada al mundo de los cómics. Superman número 12 con Frankenstein en la portada. Uno de los personajes de Wildstorm que ya se integró al universo DC desde los New 52 y lo hemos visto inmiscuido en muchas, muchas historias. Pues aquí hace su aparición en este título de Superman. Midnighter en Apolo, uno de mis personajes favoritos. Cuando me preguntan qué personaje te gustaría ver más en el mainstream, siempre digo Midnighter porque es uno de los personajes más sólidos. También no era propiamente DC, pero bueno, ya es parte de esto. Y es un personaje bastante interesante por su forma de ser héroe, que es un héroe bastante violento, técnicamente es un antihéroe. Y también es un héroe abiertamente gay, lo cual le da ese toque de diversidad, ese toque incluyente, que siempre es importante borrar esas líneas de minorías y verlos como sectores. Todos somos personas, todos somos humanos y todos tenemos derecho a todo. Entonces ver a un héroe que es abiertamente gay y dice, pues qué. Y que si le reclamas algo es capaz de partirte el hocico y aparte sodomizarte, pues está bastante choncho lo que hace el señorito Midnighter. Y aquí lo vemos con su pareja sentimental, Apollo. Justice League número 10, Batman 12, que es el regreso de Bane. Si extrañaban a este villano y lo querían ver más en un papel como estratégico y no solo la masa bruta de músculos que siempre derrotan quitándole la manguera de su ministro de Venom, aquí pueden ver una muy buena historia con Bane de regreso, uno de los villanos icónicos del murciélago que es el que lo rompe. Aquaman 12, para los que siguen leyendo Aquaman, que creo que ya no somos tantos, desafortunadamente por ahí había rumores de que ya le iban a dar cuello a su serie individual por las bajas ventas. Espero que no, porque es un héroe muy, muy importante. Quizás cuando se estrene Justice League el próximo año y lo veamos interpretado por Jason Mamoah, conocido por haber sido Khal Drogo en James Thrones, haya un resurgimiento del personaje. Espero que no permee tanto la interpretación cinematográfica a los cómics, porque es una como man que no me gusta visualmente, pero todavía no lo puedo juzgar porque no he visto la película, entonces solo queda tener fe en Khal Drogo. Avengers 2, este relanzamiento que hubo después de All New All Different Avengers. Ya ven que a Marvel no se le da esto de tener líneas confusas y sacar series tras series y luego hacer eventos y luego otro evento, pero acabas de tener uno la semana pasada y Milta Inns, pues bueno, la nueva serie de Avengers con Kangel Conquistador, que es un villano que puede viajar en el tiempo. Entonces si les gustan esas historias de ciencias ficción, viajes y los Vengadores incluidos, pues dénse. Tras el final de Darth Vader llega este cómic que es como su sucesor, que es Doctor Aphra. Este personaje apareció durante las páginas de Darth Vader, que es básicamente el asistente de Vader durante toda esa trama y aquí ya la vemos tomar un rol central. Si quieren continuar con las historias que se generaron en ese cómic, pues aquí lo pueden hacer sin problema alguno. Sam Alexander, mejor conocido como Nova, ya tiene su serie individual, va a ser el protagonista, entonces son fanáticos de este personaje, que ya tuvimos mención a los Nova Chords en el MCU con Guardianes de la Galaxia, pero todavía no ha salido el personaje tal cual de Nova, no sabemos si vaya a llegar al MCU, pero bueno, si jugaron Marvel Infinity 2, ahí tienen su figurita, venía en un pack con Spider-Man, porque también fue parte de la serie de Ultimate Spider-Man en televisión, que si hay mucho, mucho contenido de Sam Alexander, y si querían más de él, pues aquí lo pueden ver. Y finalmente, Unworthy Thor 2, un cómic que ya le tenía muchas ganas, porque Jane Foster me ha gustado mucho, tiene un arco muy interesante al estar enferma de cáncer, pero nada como el Thor original, el Thor de a de veras, el Diadevis, y ya lo vemos regresar. Aparte, viene acompañado de uno de mis personajes favoritos, durante todas esas locuras de personajes con poderes similares, y vamos a hacer versiones alternas, pues llegó Beta Ray Bill, que es como una especie de caballo galáctico. Digo, es una forma muy cruda de describirlo, y quizás muy burda, pero para que sea más entendible, vaya, ¿no? Tiene su propia especie y todo. Pero bueno, Beta Ray Bill siempre ha sido un personaje que me ha gustado por su aspecto visual, que es bastante extraño, y tiene poderes idénticos a los de Thor, porque de hecho logró levantar Mjolnir, pero luego para no... que no hubiera problemas, Odin le da su propio martillo, que es el Stormbreaker, para no quitarle a su hijo el Mjolnir. Así que ahí lo tienen, va a estar acompañando a Thor en este regreso a Redención, porque también hay problemas con Asgard y todo. Nos vamos a ver si Odinson logra recuperar su poder. Y antes de despedirnos de este video, les recuerdo que el próximo sábado 17 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, va a ser la posada de Comics México, donde van a poder adquirir back issues, cómics nuevos, hardcovers, pops, figuras de colección. Por ejemplo, aquí tenemos al queridísimo Clayface de la serie animada. Vean nomás qué chulada, con brazos y caras alternas, y pueden hacer un drama bastante divertido. De hecho, creo que fue uno de los personajes destacados, porque también ya había habido varias versiones de Clayface en los cómics, pero Bruce Timm y Paul Dini, y por supuesto Alan Burnett, el productor, le dieron un toque bastante interesante, y fue uno de los personajes que más destacaron. Pero ya me fui de fuera del tema. El punto es que va a haber descuentos, va a haber mucho ambiente, y por supuesto muchísimos cómics, para que ustedes puedan llevarse alguno de sus personajes favoritos a casa, leer una nueva serie. Quizás uno que les había llamado la atención, pero todavía no estaban convencidos, ya con el descuento se lo pueden llevar, para que siga creciendo esa colección, y sigamos todos conviviendo en este mundo de historietas, Marvel, DC, Image, Boom, Dynamite. No importa la editorial, lo importante es leer, porque nos llena de felicidad y emoción. Recuerden que también tenemos un canal de Twitch, twitch.tv-kikegeek, donde todas las semanas, día a día, estamos teniendo gameplays diferentes. Ahorita estamos jugando Final Fantasy XV, martes, jueves y domingo. El lunes y miércoles será Batman, que ya vamos a acabar Arkham Asylum. Entonces, no sé qué venga después. Puede ser Arkham City, puede ser Arkham Origins, puede ser The Last Guardian. No sé, ustedes van a decidir qué serie se va a jugar los lunes y los miércoles. Pero bueno, eso ya lo veremos en la semana. También recuerden dejar un like, porque ahora ya YouTube tiene nuevas métricas, tiene nuevo algoritmo, y se está poniendo bastante complicado para los canales pequeños como nosotros poder destacar más con estos nuevos algoritmos. Inclusive PewDiePie ya hizo su protesta y va a borrar su canal cuando... Que ya llegó a los 50 millones, entonces no sé si ya lo borró al momento de grabar este video, pero según lo iba a borrar por protesta. No sabemos, mientras tanto, yo sí les agradecería ese like y ese apoyo, porque este canal es para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en The Fortress. Bye.